Nosotros queríamos los tres puntos, venimos a buscar ganar el partido, no se dio, sumamos un punto, creo que es importante no haber perdido, eso te da confianza no perder y ahora pues a recuperar y estar listo para el siguiente partido. Sí, es un poco difícil porque veníamos con la mentalidad de venir a ganar los dos partidos, no se dio, llevamos un punto de seis posibles, pero no podemos bajar la cabeza ni tener desánimos, tenemos que recuperarnos, y estar listo para esta parte final que es la parte decisiva del torneo. Ahora Joe, de un partido fatal el pasado domingo a uno hoy que se luchó y que hasta se pudo ganar, ¿qué hablaron para cambiar tanto? No, el equipo y el grupo es consciente cuando las cosas no van bien, nos reunimos y pusimos claras las cosas de que no podemos dar esa imagen, estamos en un equipo grande y sabemos lo que representa estar en Real España y creo que ese fue el cambio como ya lo mencionaba, hablar y poner claro de que no podemos dar esa imagen. Recuperar hoy a Luis López en la portería, decía el profe, bueno, tenemos al mejor portero de Honduras, ¿a ustedes eso les genera más confianza tenerlo a él nuevamente como protagonista? Claro que Bubba es una garantía, pero no podemos obviar de que el portero que lo estaba haciendo, Nan, lo hizo muy bien, parecía como hablábamos con los compañeros que tenía años jugando, creo que nos sentimos respaldados por él y ahora pues el profe, quien decide esa pelea que tiene ahí, es bronca para él y quién va a jugar y pues nosotros muy bien porque tenemos dos porteros, porteros, pero yo que se está recuperando de una lesión y pues ahí ellos son los que van a pelear por jugar. ¿Cree que les ajuste, John, con lo que ha dicho Real España hasta el momento, les ajuste para clasificarse a Liguilla y ya jugar el otro torneo? Claro que sí, porque este Real España sabemos de que podemos mejorar mucho más de lo que se vio hoy y claro que sí, no solo para Liguilla y vamos a estar claros de que vamos a pelear el campeonato. ¿Qué es el objetivo de ser campeón? El objetivo para que la gente lo entienda en San Pedro, los señores de la máquina, el objetivo de ser campeón. Cuerpo técnico, afición, el objetivo es quedar campeón, creo que eso es para lo que nos preparamos, empezamos una pretemporada muy temprano y vamos a buscar ser campeones. Yo, siendo autocríticos a estas alturas, ¿qué crees que le falta a este equipo? ¿Qué le está faltando para poder encontrar esa regularidad en resultados y rendimientos y dar esa confianza a su gente de que pueden pelear por el campeón? La constancia, eso es lo que necesita el equipo, constancia y si tenemos constancia, creo que el Real España va a despegar de donde está y van a ver el Real España que todos queremos ver.